¿Cómo calcular el porcentaje de una cantidad? Esto ahora mismo en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Venga, vamos, vamos chicos, vamos chicas, vamos a empezar. Queremos calcular el 10% de 30, el 15% de 90 y el 42% de 1000. Venga, ¿cómo hacemos esto? Pues muy fácil, mira, primer ejercicio. El 10% de 30, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Mira, pues lo planteamos de la siguiente manera, el 10% de 30 es igual a, ¿has visto lo que he hecho? He construido una fracción en donde en el numerador tenemos 10 por 30 y en el denominador 100. Este 100 es, pues, por ciento, ciento. Venga, pues el 10% de 30 es igual a... Y ahora tenemos que operar esto. Esto sería igual a 10 por 30, esto sería 300, ¿verdad? Pues 300 dividido entre 100. Y esta división es muy fácil, mira, los ceros y los ceros se van y quedaría finalmente un 3. El 10% de 30 es 3. Se ve, se ve, se ve, muy bien, venga, pues ahora vamos a calcular el 15% de 90, el 15% de 90. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, el 15% de 90, venga, el 15% de 90. ¿Ves? He vuelto a hacer otra vez lo mismo. El 15% de 90. He construido una fracción en donde en el numerador tengo 15 por 90, 15 por 90 y dividido entre 100. Bien, simplemente tengo que multiplicar arriba esto que hay aquí y luego dividir entre 100. Vamos a ver, vamos a ver, venga. 9 por 5, 45, 9 por 1 es 9, 10, 11, 12, 13, aquí un 3 y este 0 aquí y dividido todo entre 100. Bien, haciendo esta división, que es muy fácil, claro, pues esto sería igual a 1, 3, 5, 0, pero un 2, 1, 2, aquí tendría esto, 13,5 o 13,50, que es lo mismo, mira, voy a eliminar este 0 porque no vale nada un 0 a la derecha de la coma, ¿verdad? Venga, pues 13,5, el 15% de 90 es 13,5 y vamos a por nuestro último ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la misma manera, claro, porque esto es como algo robótico. 42% de 1000, venga, 42% de 1000, pues será hacer esto. El 42% de 1000 es igual a, ¿ves? He vuelto a hacer lo mismo que aquí, que aquí y que aquí. 42% de 1000 y ahora simplemente tengo que operar. Mira, voy a operar esto directamente, mira, 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 mira. Dos ceros aquí, dos ceros allá se van y quedaría 42 por 10. Y 42 por 10, ¿qué es, queridos amigos, queridos amigas? Pues 42 por 10 sería 420. Y ya está el ejercicio. El 42% de 1000 sería 420. Bueno, chicos, bueno, chicas, aquí está este pequeño vídeo de cómo calcular el porcentaje de cierta cantidad. Una cosa importante antes de apagar el vídeo. Decirte lo siguiente, por favor, suscríbete, suscríbete a este canal, a Matemáticas con Juan. Venga, nos vemos. Adiós, adiós. 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 Gracias.